Recordemos que el Capañán tiene que ver con seis países, entre los cuales está Argentina, dentro de Argentina con siete provincias, entre las cuales está San Juan, y dentro de San Juan, si bien hay presencia o testimonios de la presencia incaica en cuatro departamentos, como es Calingasta, Uyun y Hachel, donde se declararon Patrimonio de la Humanidad en 2014, fueron dentro del departamento de iglesia. Dentro del departamento de iglesia está la aldea que está en la localidad de Angualasto, un tramo de camino pre-inca que está entre Malimán y Colangüil, y otro tramo de camino inca que está dentro de Llano de los Leones, dentro del Parque Nacional San Guillermo. Por eso, lo que se va a hacer ahora es trabajar sobre la base de un plan de manejo de los sitios de San Juan, que se va a sumar a un plan de manejo con las otras seis provincias argentinas, que se va a elevar a su vez a reuniones con los otros cinco países latinoamericanos o sudamericanos que integran el Capañán. Gracias. 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 Gracias.